Él es, a ver chavos, a las tres ustedes, una, dos, tres, ¡Cheque! Wopan Gangnam Style 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 ¡Bienvenido! Él es Jerry, él es Jerry, el primer mercedito que regresa señores, Él es Jerry. Papacito de mi vida, venga a mis brazos. Está muy nervioso, mi padre. ¿Qué bonito? Yo extrañaba yo a mis niños, Chihuahua. ¿Cómo estás? Bien feliz, mayito. La que te está dando este. Gracias. Extrañaba ver a este público hermoso. Muy, mayito. ¿Qué hiciste durante estas dos semanas y medias, mi querido Jerry? Pues, nada. Nada, ensayar. A ver, mamá. 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 Ah, no, sí creció el pelo. ¿Qué pelo? Pues, qué cosa, hombre. Eso no. No, mayito. Hola, ¿cómo están? Mira nada más tus niñas te estaban esperando. Están emocionadísimas. Mira, mayito, y pensar. Mira nada más. En este momento quiero decirte una cosa, porque estás regresando y tú sabes perfectamente bien el peso que se trae de todos los meceritos y que creo que fuiste uno de los problemáticos porque se suscitó toda esta bronca. Claro. Dime tú, ¿a qué estás comprometido? Estoy comprometido, mayito. Primero, a echarle todas las ganas, que ya regreso. Segunda, a llevarme bien con mis compañeros y ya no pelearme, mayito. Ya estaría bien. Ya querer mucho a mis niñas. Ahora, con todo respeto, ¿tú crees que algún día me puedas aflojar una hermana? Besa. Besa, besa. ¿Sigues con lo mismo? Ya te la ganó el Batman. Chihuahua. Ya están ocupadas. Ahí está la mamá, ¿eh? No, la mamá no, porque está casada. O sea que estás totalmente comprometido profesionalmente, te vas a llevar bien con los compañeros, vas a ser una persona completamente disciplinada. Sí, mayito, ser una familia como la que en verdad somos. Ok, me parece más excelente, así es que él es uno de los primeros meseritos que regresa.